¡Ah! Los grandes espacios abiertos. El lugar perfecto para que un tipo casado como Peter se lo monte con Julie, su nueva amante maciza. Yo no entiendo por qué no hemos podido ir a un motel. No podemos estar en la ciudad. Ella necesita un poco de persuasión. Los colegas de mi mujer están por todas partes. Una vez en la tienda, el adúltero campista está preparado para explorar la naturaleza salvaje. ¡Oh, nena! Primero admira el Parque Nacional Gran Tetón y luego se lanza hacia la cima del Monte Julie. ¡Oh, vaya! ¡Sí! Pero justo cuando Peter está a punto de alcanzar la cima... ¡Oh, Dios! ¡Espera! ¿Qué? Todo está borroso. Empieza a perder la vista. No sé qué me pasa. Hasta que la pierde por completo. ¡No veo nada! Chicos, ¿os acordáis de cuando vuestra madre os decía que demasiado sexo podía dejaros ciegos? ¡No veo nada! ¡No veo! ¡No sé qué hacer! Bueno, pues en el caso de Peter era cierto. ¡Llama al 112! ¡Pide ayuda! ¡Oh, Dios mío! Padecía una rara enfermedad llamada vasoconstricción. ¡Oh, Dios mío! La vasoconstricción es la contracción de las paredes musculares alrededor de una arteria. Es como si, por ejemplo, la cobertura plástica de una manguera fuera el músculo y lo aplastáramos. La circulación se interrumpiría y dejaría de llegar la sangre a los tejidos. En este caso, la presión alrededor del nervio óptico provocaría la ceguera temporal, si no transcurre mucho tiempo, o permanente si el estrechamiento dura varios minutos. ¡Oh, Dios! Peter corrió presa del pánico hasta toparse con un oso pardo de 280 kilos muerto de hambre. ¡No! 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 Estaba osmeando en la nevera del campamento, pero la carne fresca de Peter le pareció mucho más apetecible. Cuando acampas, no es infrecuente toparte con un oso que se está comiendo tu comida. Al oso no le importa que sea tu comida. Está en su poder. Es su comida y tú eres un intruso. Si sorprendes a un oso hambriento, correrá la sangre y las babas a raudales. Las zarpas de un oso pardo adulto americano pueden alcanzar los 10 centímetros de longitud. Con una fuerza de 700 kilos te hace pedazos. Te arrancará la cara de la cabeza. Dicen que el amor es ciego. ¡Oh, nena! Y puede que eso sea cierto. ¡No, bueno! ¡No sé qué hacer! Pero el sexo entre un marido adúltero y una pechugona amante... ...es cosa de... ...tramposos. ¡No sé qué hacer! ¡Gracias!